muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y el segundo capítulo en el capítulo 2 de el capítulo introductorio de arena y sus dos acompañantes kirill y boria en el anterior capítulo empezamos en el castillo de esa mosca en donde se le prohibía arena salir pero arena destruyó el muro de madera que el muro que recién había reparado y en ese hueco escapó pero no fue sola sino que la acompañan el sacerdote kirill y el mago boria y llegamos a este pueblo taburo el cual hay un problema de monstruos el cual los mismos monstruos exigían un sacrificio sacrificando doncellas para que el monstruo no los ataque y ahí ven bien ahí venimos y ahí venimos nosotros para hacerle frente a esos monstruos y así ya no tendrán que sacrificar doncellas y sin más que decir vamos a ver cómo nos va esta vez contra esos monstruos la última vez no pude con ellos veamos a ver si esta vez es el momento para enfrentarnos sí bueno claro olvide que tenía que entrar en la caja ups pensé que era automático ahorita que lo noto como que el acento de al hablado de los habitantes de esa mosca como los sus alrededores son como un acento ruso o algo por el estilo y llegó el momento el segundo round contra los monstruos contra el monstruo que esté atormentando ese pueblo it's boss time segundo round contra el maestro kong y los leones imperiales imperiales fu ahora tengo una estrategia con arena atacamos al maestro kong y con el resto nos enfocamos en los leones imperiales ya que el maestro kong es inmune a los a las heladas vaya focus que le está haciendo arena kirill tiene menos ataque que arena por lo que él también le corresponde atacar a los leones imperiales igual al de todas maneras él es el gil es no sé si sería buena idea ups no no es buena idea parece que estamos vamos a estar en una pieza de nuevo si vamos a perder dinero por cada batalla que perdamos pero bueno voy a hacerle focus creo que no sé es una buena estrategia eso de atacar al maestro kong con arena creo que debería más bien atacar a los leones imperiales primero más encima que el maestro kong lanza minicuración pero eso empeora las cosas ronda número 3 veamos si esta vez podemos vencer a al enemigo o morir en el intento esta vez si voy a hacerle focus a los leones imperiales la diferencia es que aquí le equipe un arma nueva veamos si éstas serán de mucha ayuda vamos a curar a boria y que boria ataque wow menudo crítico bueno no para nada voy a curar bueno y listo lástima que ya no le funcione el que no le funcione la minilada al maestro kong así que tocará para atacar sin más aunque boria no tenga muy mucho ataque físico que digamos voy a hacerle minicuración por si las moscas más vale pero no hay que tener que la mitad aunque me la estoy jugando la verdad es que es impredecible el jefe minicuración aunque sea de uno a uno pero le hacemos daño creo que no se me olvidó equipar el vestido de seda y vamos a atacar kibyl va a mantener la vida a los demás el ataque fuerte del maestro kong vamos a seguir con las minicuraciones aunque sea bueno aunque ese también hace minicuración lo cual lo hace un enemigo pesado un momento será que no será que me falla la que falle la min la minilada voy a intentarlo otra vez no no creo que ese es porque no le afecta la minicuración y y y atacar aunque falle voy a tomar bastante tiempo para decir al maestro kong pero hay que intentarlo menos mal que utilice la minicuración en alena porque si no sería tarde de por si las batallas no es más que unas unas batallas de resistencia una lucha de resistencia le estamos causando poquito daño eso no lo voy a negar pero algo es algo en una batalla tanto de desgaste como de resistencia bueno en una batalla de desgaste más que todo porque a ver a quien se le acaban los pps primero ah parece que a Kirill le acabaron se le acabaron los pps digo los el maná que diga se me avión resulta que no era pp sino pm error me confundí de juego ahora es la batalla de quien va a caer primero si alena y su y sus compañeros o el maestro kong ya los ha ah vaya mal momento eso sí eso arruinó el momento ah se le acabó el pm y alena sigue dormida poquito a poquito y alena se despierta aunque con un aunque mal de vida el ma volví a ser que menos posibilidades tienes de hacerle daño al maestro kong y alena cayó debido al sueño del ataque del maestro kong y con eso derrotamos al maestro kong y ganamos aunque lástima que alena no haya ganado experiencia debido a que cayó en batalla porque a ser dormida Kirill aumenta el nivel y Bodhi aumenta el nivel por lo menos nos ah simiente de vida genial las noticias de la derrota del monstruo se propagaron rápidamente por el pueblo y entonces amaneció bien bien dice que la la tercera es la vencida y parece que automáticamente resucitó a lena yo dar bienvenida al pueblo de Taborov ahora mi hija pudiendo ya finalmente descansar en paz voy a mirar los atributos parece que no es necesario descansar ahí el monstruo el monstruo marchado yo estoy mucha mente feliz casa vacía no puedo creer que vosotros pudiendo derrotar monstruos como ese es un gigante es un es un grande sorpresa para mí vosotros habiendo salvado a mi hija miel a todo pueblo mío hasta tienda de objetos habiendo vuelto a abrir Taborov volviendo a vida pues nuestro nuestro pueblo ser pobre pero en tienda de objetos habiendo cosas que servir de mucho vosotros debiendo mirar allí yo debiendo deciros un mucho grande gracias bolshof espacito entramos vosotros vamos a cazar no vamos a nos cazar sé que no ya no hay nada pero bueno yo no olvidando nunca en vida mía que tú hacer ese favor este favor antes de venir vosotros vosotros no esperanza ninguna no pudiendo dar suficiente gracias a eso llamo yo misión cumplida ah claro vosotros siendo de verdad muy increíbles este viaje es para hacer fuerza más grande decir vosotros entonces debiendo apuntaros al torneo a torneo de endor el reino que estar al este de este a ver portal al sudeste y desde allí y desde allí pudiendo llegar a endor interesante portal sudeste ahora si vamos a comprar lo que haga falta la prioridad es nada más y nada menos que los que las armas y armaduras claro está no tenemos suficiente para armaduras pero para armas pero si para armaduras vamos a equiparle una armadura de cuero a kirill a kirill que es el que más necesita voy a mirar si hay algo para vender de parte de kirill un vestimenta normal no no es que valga mucho pero bueno cualquier cosa al cariño al sureste yo sabiendo que Dios está ardiendo vuestras obras buenas ella es os proteger a vosotros y bueno podría dejarlo por ahí pero nada voy a voy a mirar al sureste los que viajar más al sur del país luego al este encontrando la ciudad de Brenor tener cuidado el viaje de acuerdo ahora sí vamos a viajar y listo al sureste voy a ah ya tenemos sueño y debilitación y ganamos bueno un momento dicen que es al sur del del país un momento creo que pueda que esté en el camino correcto ups no 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 pues sí ya ya veo voy a ir hacia el siguiente pueblo y lo dejaré por ahí y ahí tenemos sectas macabras y una hiedra carnívora hiedra carnívora sí es hiedra carnívora mini helada ah ha envenenado a Kirill por suerte tenemos planta de piembras para quitarnos el para quitar el envenenamiento encima una mini helada ya a partir de aquí ya los enemigos son más fuertes y ganamos ahora sí seguimos el camino y llegamos al siguiente pueblo bueno estamos cerca nos encontramos con un gai y toro dormilón ups creo que ataque con ataque físico con de con el con boria pero bueno llegamos al siguiente pueblo ups no 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 llegamos al siguiente pueblo que diga esta ser ciudad de brenor las aravenas de samosca estar ahora mismo presente aquí debes deber ir inmediatamente a ver voy a ir a explorar primero como es del costumbre genial una planta de piembras voy a explorar siempre siempre trae más explorar una vez brazalete atrás mutación todopoderoso ser tesoro valioso de esta ciudad pero provocando muchas peleas así que ocultar en cueva del sur en la cripta de menor vea pues posadero ofreciendo camas para saravena acompañadores quizás yo también dar pequeño regalo a su alteza no hay nada por aquí parece que no hay nadie vendiendo no hay vende por aquí saber dónde estar el perro mío y aunque es un gato vosotros también querré conocer a saravena ella está arriba en posada bueno creo que la tienen al frente aunque no lo sepan no hay ay 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 como me gustando estar más próximo hasta la vena creo que la tiene en frente aunque no se den cuenta veamos que nos ofrece ahora mismo un tocado de madera lo que podemos comprar de momento si es tocado en madera creo que no tengo suficiente dinero pero bueno no pasa nada vamos a ir a la posada debo debro dobro posalopa y dar bienvenida a posada de viajero bueno yo normalmente decir así pero hay hoy estar aquí saravena saben así que sentir mucho no habitación a una lástima solo princesa poder tener dos personas siempre para atender todos los deseos bueno creo que me había pasado a su soltarme que alguien ayudar que alguien ayudar a no haber no saber superado aparecer de ningún lado y arrebatarse a la vena yo no estar secuestro y hoy estar secuestrando a saravena no saber quién siendo pero debe salvar a saravena alto si acercar más con princesa muerta acabar con princesa muerta en manos de todos modos yo creyendo yo no estamos creyendo que pensé que pensé alojar en sitios así porra de irse o parece que están secuestrando a la falsa saravena vamos a ir a ver si podemos tal vez alojarnos y después guardar ahora sí así recuperamos energía y van un momento no me había dado cuenta que el cura estaba aquí bueno no pasa nada que puede hacer por vosotros nuestra iglesia quiere ser ciertos de la diosa guardar y dejar por ahí confesar lo que hemos hecho es dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video